Gente, cogemos el tono grande, del medio, es el mejor. Como pueda del Major, del Mini, del Grand, todo. Vamos, gente, atrás del Major esta vez, atrás del Major. Vamos. Y el Wishing es muy rico. Y el Wishing es muy rico. Caigan mucho blanco, mucho blanco, mucho diamante blanco. Empezamos bien con Major, empezamos bien con Major, empezamos bien con Grand, uno en cada uno, mi gente. Vamos, mínimo yo quiero el Major, mínimo. Vamos. Sí, sí. El Mini. El más famoso, mi gente, es el Mini, el Mini. Maxi. Muy bien, uno más para el Maxi. Uno más para el Maxi, mi gente, vamos. Está muy bueno el Maxi. Otro Mini. Un Minor. Vamos, Maxi, vamos, Maxi. Tírame ese Maxi. Vamos, Maxi. Vamos, Maxi. Minor. Ok, mi gente, tuvimos el Minor. El Minor. 62.50. Muy bien. Vamos, vamos. Atrás del Major que queremos. Atrás del Major que queremos. Atrás del Major. Muy bien, muy bien, vamos. Minor. Dígame el Major. Ahí, mi gente, ahí. Vamos. Major. Major. Uno para el Grand. Otro para el Minor. Para el Grand estamos a ley de una también, mi gente. Es imposible, pero no es. Minor otra vez, mi gente. Una más para el Minor. Vamos. Vamos, Diamante Blanco. Vamos, Diamante Blanco. Laszuan. Vamos, Diamante Blanco. Está bien, está bien. Vamos, Diamante Blanco. Laszuan. Me sigue dando, mi gente, me sigue dando. Vamos, Diamante Blanco. Ok, ok. Podemos llenar la pantalla también, mi gente. Última. Chévere, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Ay, yo! Bueno, bueno. Gracias, mi gente, por seguirnos, por su apoyo. No olviden suscribirse. Tengo que llegar a los sin comer. Nice work, nice work. Nice work, nice work. No olviden suscribirse. Harsh pick up the practise many friendly people. Yes, sir. Yes, sir. Get's easy way, I am here. Fire para a druid building. I need you to shake a love. Okay, Osborne. Gracias.